¿Pudo haber habido algo, una sensación, un momento que no hubieras querido contar y no contaste todavía? No, 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 no está todo, para todo lo que yo hice, ni más ni menos. ¿En algún momento sentiste miedo? Miedo sentí, pero... ¿En qué momento? Miedo sentí cuando, viste, cuando empiezan a los bombardeos, todas esas cosas, viste, miedo sentí. ¿Tuviste la sensación de levantarte e irte? No. ¿Algún minuto, algún momento? No. Sí, éramos todos uno, éramos todos uno, oficiales, oficiales, que estaban ahí conmigo, su teniente, como es Sargento, Cabo, el teniente primero, como que se llama, igual que el mayor que estaba con nosotros, que era Jaimec. Éramos todos una, éramos una familia. El impulso viene porque cuando vos ves que te matan a un compañero y vos por el compañero ese, por más odio que le tenga o te peleaste o alguna cosa, alguna discusión, alguna cosa, y por más odio que viste al ver que a tu compañero lo matan, vos por este compañero haces cualquier cosa. Es decir, es un impulso que te da al ver que a tu compañero está muerto. Pero ese impulso no tuvimos ningún motivo de eso, sino que el impulso es verlo muerto. Y quizá él me hacía las cartas a mí. El uberger, con Vane me hacían las cartas para mi madre. Como yo no sé leer ni escribir, entonces ellos me escribían las cartas. Le hacían las cartas a su madre y a su padre y después me hacían las cartas a mí. En el momento que les exigiste a tus compañeros que se fueran, ¿qué fue lo que te llevó a hacer eso? Lo que me llevó a hacer eso es ver cuando mataron al uberger y bueno, el primero que murió antes, un día antes, fue Vane, el primero. Porque tiraron lo mismo a la tropa nuestra, en vez de sobrepasar a nosotros, tiraron antes. Y cayó, cantamos nosotros, cayó un mortero y bueno, y el explotar, saltaron los pedazos de esquila por todo lado y Andrés le agarra a este soldado que le saca las dos tapas de rodillas limpitas. Y bueno, le hicimos un torniquete, le hicieron el enfermero, le hicieron un torniquete, le pusieron una fuena y después lo llevaron a Puerto Argentina, pero murió el otro día. Ese procedimiento del torniquete lo hicieron bajo fuego, ¿no? Sí. O sea, estaban teniendo Vane bajo fuego. Sí. Y después el uberger, bueno, el uberger al otro día, la mañana temprano, muere como si uno hoy y al otro día, muere el uberger. Muere el uberger, primero fue el que murió, fue Vane, por la esquila. Y después fue el uberger al otro día, porque cuando empezamos a las 6 de la mañana, que ya se, los ingleses ya han desembarcado, y lo atacaron, porque el primero que atacaron fue al Regimiento 7, de La Plata. Y después atacaron al Regimiento 4 de Corrientes, que estaba delante de nosotros, que estaba ya en Vía Prado, y después lo atacaron a nosotros. Y ahí al primero que lo bajan, al uberger. Tiró tres tiros con la MAC y se la trabó. Y bueno, lo bajaron. Y yo al ver que lo bajaron, me agarró como una separación, no quería bajar a todos. Pero los tenía bajos. Venían como 50 o 60, tenían. Y los tenía como 50 o 60 metros. Y les sacudía con la amistadera de arriba y les tiraba, y les tiraba, y les pegaba, pero se volvían a parar, algunos se paraban de vuelta. No me digas cuánto volteé, porque no te dan el momento de contar o lo que sea. ¿No veías que sucedían? Te veía que esos retrocedían y algunos quedaban ahí. Pero nosotros no sabíamos que tenían chalets con antibalas. Nosotros mismos con el pocho limpio, y ellos traían chalets con antibalas, la mayoría. Con un ejército que les tiraba al montón y les pegaba y se caían y se paraban de vuelta. ¿Y para confundirlos cambiamos de posición permanentemente? A mí me enseñaron en el ejército, me enseñó el sargento, porque yo estuve cabo primero, tuve sargento, todo, que me enseñaron a caminar en el campo, a, como se llama, hacer un pozo zorro, a hacer todas esas cosas que nosotros, el ejército nos enseña a los soldados para que el día de mañana se arme una guerra y pueda defenderse. Y bueno, todas esas cosas yo aprendí durante el año en el ejército. Eso es mi maestro. Yo le llamo a mi maestro, tanto como al subteniente Esteban Lamadrid, que hoy es coronel, yo a ellos lo llamo a mi maestro, igual que Tito Echeverría, que era sargento. Soy mi maestro. Yo aprendí a usar un arma adentro del ejército a través de ellos. Es que es cuando vos vas en colegio, vos no sabés ni lees ni escribís, y vos atrás en el escritorio tenés la maestra o un maestro. Eso es lo que te enseñan a la ley. Si vos agarrás, sabés lees, y si no agarrás, no sabés lees. ¿Cuán presente, en ese momento de enojo que vos tuviste en el combate, ¿cuán presente sentías que estaban ellos en el momento del combate? ¿Tus oficiales o oficiales? Conmigo estaban todos. Lo que pasa es que en ese momento yo agarro y le digo al subteniente y al sargento que se fueran. Que ellos tenían hijos, yo no. Y le digo, vayan a salir al carajo, le digo, porque lo van a matar a todos. Y bueno, hice desplegar la compañía para atrás y porque si lo desplegamos todo, como decía el subteniente, me decía, vámoslo, poltro, porque lo van a matar. Y el sargento, si nosotros íbamos para atrás, lo mataban como perro nosotros detrás de espalda. Porque la guerra vale todo. Y entonces uno te tenía que quedar a apoyar, para que los otros se desplegaran. Y bueno, me quedé yo, actué yo con la ametralladora para quedarme, para apoyarlo a ellos. Y estuve en Dios a las partes. ¿Pero aparte de esa ametralladora requiere de más de un operador? Bueno, lo que pasa es que cuando las papas queman, vos sacás energía de todos lados. Vos sacás energía de todos lados y te olvidás del abastecedor y del ayudante y todo. Y uno hace lo que se puede hacer. Pero bueno, yo saqué energía de todos lados porque yo, estando en el ejército, la máquina la conocía como si fuera la palma de mi mano. Porque vos sabés que en el ejército lo que te hacen, lo primero que te hacen para que vos tomes confianza en el arma, cómo desarmarla y armarla, te ven en los ojos. Y te separan, ellos mismos te separan los mecanismos a ver qué haces vos, cuánto tardás para hacerla. Y yo era en segundo, con los ojos vendados, yo en segundo yo lo hacía. Porque ya yo convivía con la MAD. ¿Alguna vez protestaste por ese entrenamiento intenso? Me gustaba con alma el servicio militar. Que inclusive, esto lo voy a contar porque esto me pasó dentro del regimiento. Y yo me pude ir de baja. Yo los 55 días, cuando recién entramos, ingresamos al regimiento, tenía que estar 55 días en el campo para hacer la destrucción. Yo no estuve los 55 días en el campo. Si estaba 10 días, mucho. Los otros aprendieron todo. Yo no lo aprendí en 10 días más. Volviendo al monte de dos hermanas, ¿cuándo tomaste la decisión de recuperarte? Cuando yo dejó mi posición, cuando los ingleses no avanzaban y volvieron para atrás porque me querían rodear de vuelta, entonces yo agarré, me pude que iba allí y me fui a Tuxister. Tuxister a Montelondo. En Montelondo hice arrepentido con un teniente primero, de Infantería Marina. ¿Te acordás cómo se llamaba? No. Inclusive yo, al teniente primero, si yo lo di por muerto ya hace 31 años, yo lo daba por muerto. Pero gracias a la protectora de Lujani y la urgencita y al rosario que nosotros tenemos, está vivo y no tiene nada. Y se sentía tiro adelante. Y con nosotros, atrás de nosotros había más o menos como 50 personas, había, pero eran mezclados. Eran del Regimiento de Infantería Marina, había del Regimiento Cuatro Corrientes, del 6, había otro regimiento que venía avanzando también, se juntaron con nosotros ahí. Y nosotros decimos, para saber quién estaba adelante, éramos yo el teniente primero que avanzamos y lo dejamos a la tropa que lo va a apoyar a nosotros dos. Y bueno, me dice el teniente de ustedes, dice el soldado que tiene la MAC, dice apóyeme. Bueno, dice vamos a apoyar a los que están tirando adelante, porque pensaba que era de los nuestros. Resulta que vamos y le digo, el teniente primero, le digo, ¿me puede esperar acá? Le digo que me voy a avanzar yo y voy a ver quién son. Bueno, está bien, dice yo te voy a, de acá te dice, te voy a apoyar. Y lo hemos hecho como 100 metros. Estaba una parte, viste, los 50, los otros ahí, viste, como 50 y pico. Bueno, y estaban ahí, atrapados, y nosotros avanzamos yo y como 100 metros. Entonces agarra y me dice, le digo, espérenme acá, le digo que voy a ver quién son. Bueno, me espera, viste. Mientras que me apoyaba, yo me iba acercando a donde estaban los ingleses. Yo no sabía que no eran ingleses. Me di cuenta cuando empezaron a hablar, porque no entendí un camino. Entonces vengo y le digo, le digo, primero, los que están adelante son ingleses. Están tirando por jueves partes y eso, le digo, están chupando. Bueno, entonces agárra, él se adelanta. Mata a uno que estaba de guardia, lo mata con un incidenciador, él. Entonces, ¿qué hace? Para acercarse, no le dio el tiempo, porque vuelve a la granada, son 5 segundos que le tenés que dar a la granada para tirarla, para que se desactive y reviente cuando cae. Y no le dio, porque así nomás como agarró la granada, le sacó la chaveta y la tiró. Y cayó entre medio de los ingleses que estaban ahí. Los ingleses los primeros que hicieron, manotearon la granada, la tiraron para el mismo lugar de donde vino. Y cayó donde estaba el teniente primero este. Y reventó la granada, viste. Y cuando quiso acordar, yo lo veo que estaba tirado en el piso. No se movía. Por eso te digo que lo doy por muerto hace 31 años, hasta ahora no lo he visto. Pero según mi jefe y el jefe de él, del batallón de él, del veterinario marina, dice que está vivo. Me falta por lo menos 3 años para salir de todo el pozo que me metieron. Porque me sacaron, como la mujer que yo tenía, era por edad mía, entonces me sacó en los bancos plata por todo lado, 20.000 en uno, 15.000 en el otro, y ahora estoy acá. Y yo con los videos que traigo, bueno, con eso se dan todos los viajes. Pude hacer el documental ese, el héroe del monte de dos hermanas, y bueno, con ese... Antes de haber recibido una casa, antes de haber recibido una casa, que la perdiste también. Claro, la casa también, esa la perdí porque me la agarró un consejero. Los jueves me dieron una casa que era un policía. ¿Te la agarró un consejero? Claro. ¿Quién te la dio esa casa? Esa era el general Rodríguez. ¿Quién te dio esa casa? Me la dio el intendente, el general Rodríguez, pero los jueves, cuando me dijeron, dice, te va a dar provisional esta casa, hasta que termine en esa. Cuando terminaron esa, resulta que entregaron toda la casa a los jueves y la casa a mí no me la entregaron. Claro, se metió un consejal. Y después vino, vino el consejal ese, vino con un abogado, con un papel, y le decían, che, poltro, tenés que firmar este papel, vos tenés que firmar este papel, porque te vamos a hacer los papeles, para hacerte los papeles, hacerte los papeles de la casa. Para hacerte el, como que se dice, la escritura. Me dice, firma acá. Entonces me hace firma acá, después yo te lo enlleno todo, dice, te lo enlleno todo, y ya después te hacemos la escritura. ¿Por qué? No tengo lapicera. Dice, yo traigo una lapicera y firmé ahí. Y resulta que después pusieron, que pusieron ahí arriba, que yo renuncie de la casa. Viene la muerte de mi madre, la separación, y me quise ahorcar. Y se me quebró el gajo de la planta. Y aquí me encuentra el pibito más chico mío, que tenía 14 años. Me encuentra con la soja en el cuello. Se me había quebrado el gajo. Si no, me notaría así estaba, a full, la cabeza. Y llega un momento que vos haces eso sin saber, sin saber lo que te va a pasar. Porque hay una cosa, viste, que como que te lleva, que te lleva a ese lugar, y vos no sabés lo que va a hacer. Y después de lo que pasa, bueno, si te va mal, nunca lo vas a pensar. Pero después que lo hiciste, después cae. Si te sale bien, ¿cómo me salió? Porque fue Dios que no quiso que me llevara. Dios quiso que yo siguiera como estoy, y hoy por eso estoy acá con ustedes. ¿Cómo es tu relación con tu amigo inglés? Bueno, la relación con Mar es algo muy importante para mí. La guerra me dejó algo más importante. Que un enemigo es un amigo, un hermano. Hicimos una amistad muy grande que hoy por hoy lo estamos hablando a través de Facebook. O él me viene a visitar a mí acá en la Argentina. Con mi patria estuve, lo que hice, ya está. Volví, estoy bien. Hoy, un día estoy bien y estoy haciendo la cosa normal. Y estoy tranquilo y estoy con mi gente ahora. Y me encuentro contento por estar acá. Hoy estoy acá en Bahía Blanca visitándolo a ustedes. El domingo estoy saliendo, tengo que estar en Paraná. Y espero encontrarlos después a los muchachos, que los vamos a encontrar en Mar del Plata. Porque vamos a estar también en las otras cosas que van a hacer allá. Hace mucho tiempo que queríamos conocerte. Hoy tenemos el honor de tenerte aquí. Estamos muy agradecidos por eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a la gente de acá de Bahía Blanca, los veteranos de guerra, que me invitaron y son ellos los partícipes que me trajeron a mí acá para que la gente me conociera. Y vean el documental de paso. Y vean porque el documental mío no tiene nada agradable, sino todo lo que ver cuando un veterano de guerra vuelve por segunda vez. Y la emoción, lo que es, porque eso le pertenece a todo. Porque nosotros tenemos algo acá en el pecho y nunca jamás lo vamos a sacar. Solamente lo sacas cuando vos vas a Malvinas. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ustedes.